Arbitrum ha decidido disolver su sistema de votación de gobernanza tras la reacción de la comunidad. El proveedor de soluciones de capa 2 de Tereuma Arbitrum ha decidido disolver su sistema de votación de gobernanza tras la reacción de la comunidad. El 2 de abril, la Arbitrum Foundation tuiteó que su primera propuesta de gobernanza, AIP-1, probablemente no se aprobará, y añadió su compromiso de abordar los comentarios recibidos de la comunidad. La medida dividirá el discutible paquete de gobernanza en segmentos más pequeños. El equipo señaló, AIP-1 es demasiado grande y abarca demasiados temas. Seguiremos el consejo de la DAO y dividiremos el AIP en partes. Esto le permitirá a la comunidad debatir y votar sobre las diferentes subsecciones. El giro de 180 grados se produce tras un fin de semana de reacciones negativas por parte de la comunidad ante la votación de ratificación de decisiones ya tomadas por la fundación. La propuesta le habría dado a la fundación, una empresa centralizada, el control sobre 750 millones de tokens Arbitrum, ARB, valorados en unos 1,000 millones de dólares americanos. Los críticos, como el defensor de las finanzas descentralizadas y la descentralización Chris Black, argumentaron que la propuesta era un teatro de la descentralización. Solo quiero aclarar, no hay nada descentralizado en Arbitrum o Optimism. Que se pueda usar una red sin permiso no significa que esté descentralizada. Ambos pueden detener la cadena, modificar cualquier código, censurar cualquier transacción, congelar cualquier monedero o robar de la DAO. La fundación declaró que los 750 millones de tokens recibidos se votarían en su propio AIP. Estamos trabajando en opciones para añadir más responsabilidad, declaró, añadiendo, por ejemplo, un periodo de adquisición de derechos de cuatro años. Además, los tokens en poder de la fundación no podrán utilizarse para votar. También habrá una propuesta presupuestaria, en la que la fundación propondrá informes de transparencia para que la comunidad sepa cómo se gastan los fondos a lo largo del tiempo. El programa de subvenciones especiales es impreciso y carece de la participación de la DAO, declaró la fundación. Pasará a llamarse Fondo de Desarrollo del Ecosistema, y se proporcionará contexto sobre cómo se utilizarán los fondos para beneficiar al ecosistema de Arbitrum. Las nuevas propuestas de mejora de Arbitrum se publicarán a principios de esta semana, concluyó la fundación. Los precios de los Toucans ARB sufrieron un duro golpe durante el fin de semana. Cayeron un 18% desde el máximo del 1 de abril de USD 1 y 40 hasta el mínimo de USD 1 y 15 en la sesión asiática del 3 de abril por la mañana, según CoinGecko. El precio de ARB ha caído un 86% desde su lanzamiento el 23 de marzo.